Ya me dieron el cartón, es de calderón. El migrante está con el agua hasta la cintura levantando los brazos mientras el sheriff gringo con su macana en la nariz pegada y dice quiero ser gringo para que se preocupe por mí el gobierno de México. Oye, este calderón, se voló la barda. Fíjate que tiene muchas cosas que salen con esa pequeña frase. Quiere decir que realmente no hay en este país quien se esté preocupando por el bienestar de la población en general, sino que las personas que están en el poder se están preocupando por pequeños detalles que van en favor de ellos mismos. Y todo lo que le suceda a la población al que trabaja, al que tiene que viajar, al que tiene que ir a comprar algo, esos no tienen importancia. Eso es lo que está detrás de esa caricatura. Pues sí, Arely Pablo Servando, 33 años. Arely Pablo Servando, de 33, es la mujer que falleció en la balacera cuando fueron secuestrados estos estadounidenses. Arely, amada por todos, trabajaba con niños en las escuelitas bíblicas de verano. Trabajaba administrando la página de la Asociación de Jóvenes y en otros proyectos religiosos. Nunca se perdía de nada que fuera para Dios porque siempre fue su mayor gozo. Pero, Arely, como le decían de cariño, era vicepresidenta junto con muchas otras más. Arely siempre decía que estaba preparada para en cualquier momento encontrarse con Dios cara a cara. Yo soy testigo de que fue así porque amaba a Dios con todo su corazón. Estaba soltera, trabajaba al igual que sus hermanos, era cristiana, buena compañera de trabajo. Pero pues así hubiera sido atea y mala madre de familia. No merecía morir en una situación así. Claro, eso resalta lo horrible de la situación. Pero lo que llamó la atención es que mira, el cuerpo de esta mujer en todo el escenario que quedó en esa batalla, ahí quedó horas. Hasta un guante de látex, luego quedó ahí tirado. Es decir, llegaron los peritos que la camioneta, que el otro asunto, y ella ahí, el cadáver ahí. Y luego lo levantaron y se lo llevaron. Y nadie la identificaba. Ay, otro más, sí, ahí ponmelo, dijo en la morgue. Ahí ponlo. ¿Te imaginas cuántos le llegan al día? La bala perdida le causó la muerte a una cuadra y media de distancia del enfrentamiento. Ni siquiera estaba cerquita como para que dijeras, bueno, si está ocurriendo algo y estás cerca, pues te avientas al piso, te cubres, es decir, buscas refugio. No, ella estaba tan lejos y ocurrió. A lo mejor hasta afuera de su campo de visión. Quizá escuchó, pero a una cuadra dices, no, no huyes, no temes por tu vida. Pues, fíjense. Oye, ¿pero qué armamento llevan que puede dejar una bala a tanta distancia? Pues, armas largas, calibres poderosos. Ellos no se andan con pistolitas chiquititas. Raúl Callejas, ¿no se les hace raro que estas personas recorrieron más de 2,000 kilómetros para una cirugía, siendo que en Ciudad Juárez se realizan estas? Creo que usted necesita ver un mapa. Está más cerca. ¿Para qué viajar hasta Ciudad Juárez? Está muy lejos. Y Ciudad Juárez tiene la mala fama de las muertas de Juárez. Además. Tiene mala fama, bueno, los dos. No, 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 eso no tiene nada. Es otra cosa. Pero también se ahorran como 500 millas en lugar de ir a Ciudad Juárez porque piensan. La respuesta, señor, son seres pensantes, no son seres irracionales. Entonces, van a donde el trayecto es más corto. Exacto, es lo que les queda. Y ayer hablaban. Esa es la respuesta. Y no se nos hace raro. Es muy común. Muchísimo. Mientras acá mataban una persona diaria, en el otro lado del paso, matan tres al año. Esa es la diferencia cruzando la frontera. Manuel Ángeles Sánchez, de Carolina del Norte, en Estados Unidos. 36 años. Supe, por medio de TikTok, que los extranjeros que mataron en Tamaulipas eran de Carolina del Sur y se dedicaban a la venta y distribución de drogas. Así que no creo que hayan sido unas blancas palomitas. Tu fuente es maravillosa, ¿eh? La fuente fidedigna de información. Esa es una calumnia horrenda. No, fíjense que sí se reveló que los dos sobrevivientes identificados como Eric y Latavia tienen antecedentes en Estados Unidos. Los estadounidenses, plagiados y ejecutados, fueron detenidos en varias ocasiones en Carolina del Sur. El 28 de septiembre del año pasado, Watt Dar fue detenido por distribuir y vender cocaína afuera de una escuela. Tres meses después volvió a ser arrestado por cargos similares, mientras que en 2019 fue aprehendido por violar su libertad condicional. Brown, a su vez, fue detenido por posesión de cocaína, marihuana y hachís el 17 de junio del 2015. En el 19 fue arrestado por las autoridades estadounidenses bajo cargos de violencia doméstica. Williams también cuenta con antecedentes penales por vender drogas cerca de una escuela. En cuanto a McGee, fue acusada por su hija de ocho años de abofetearla en público, luego de que diera positivo a metanfetaminas. Sí, tienen antecedentes. ¿Pero qué? Exactamente. Hasta que no demuestren que venían a traficar o a comprar o se dio un encargamento o alguna cosa. Realmente hay que partir de la presunción de inocencia. Exacto, porque criminalizar a la víctima es lo primero que se hace para quitarle presión a los asuntos. Sí, ya ven, ya ven, lo merecían. Sí, no lo merecían, eso es lo que hay que entender. Y vamos a ver, porque se sigue discutiendo a muy altos niveles, ¿eh? La Casa Blanca ya respondió que ya cuenta con todas las competencias legales para combatir el narcotráfico sin la necesidad de declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Declarar a estos cárteles como organizaciones no nos daría ninguna competencia adicional que no tengamos en este momento. Pero siguen insistiendo los representantes de las dos cámaras, ¿eh? Ya están platicando el asunto. Es más, uno de los senadores, claro, es un senador republicano. Dijo, ¡ay! ¿Por qué no bombardeamos a los narcos mexicanos? Ay, bueno. Pero es que revela. Claro, son su... Desconocimiento, porque no, ¿dónde están? Sí, sí. No, no, este es el barrio de los narcos. Todos aquí son narcos. No se puede hacer eso. Y además eso le resta relevancia a los verdaderos terroristas. Los convierte en criminales de cuarta. Y no, ellos trabajan con un plan, con una ideología. Y ellos sí están refugiados en sitios fácilmente identificables, no andan por la calle. Ayer llamaron a los generales más importantes y les dijeron, a ver, este asunto nos preocupa. ¿Usamos o no usamos al ejército? Acuérdense que esta declaración de nombrar a los cárteles como terroristas no es del presidente. Es del equipo de seguridad. Es de Blinken. La protestante, entonces, se está discutiendo en serio. Ellos lo están tomando muy en serio como una amenaza. ¿Hasta dónde van a actuar? No quiere decir que van a invadir. Eso sí, vamos descartándolo desde ahorita, ni que van a llegar. Como la, ¿cómo se llamaba? La expedición punitiva. Eso puede hacer que en efecto se empiecen a comportar como tales. Como terroristas. Así es. Que los aprieten y que empiecen a hacer actos más. Que vayan a tomar represalias contra individuos específicos allá. Cosa que no hacen ahora. Pues es que allá se comportan el mismo narcotraficante una vez que está de aquel lado. No es, este, como en México. Ni siquiera se emborracha como en México. Vamos, va a acabar rápido.